Viernes espectacular de Arena México, este 22 de agosto a las 20.30 horas, rumbo al 81 aniversario, segunda fase del Campeón Universal 2014. Último guerrero, Niebla Roja, Volador Junior, Diamante Azul, Dragón Rojo, Titán y por supuesto el pequeño maestro, Virus. Los espero este viernes 22 en la Arena México.